El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al Pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora O al email, predicas-hernancortés-yahoo.com O visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortés.com Le da la mano a quien está a tu lado, dile Dios te bendiga Y te invito a que tomes asiento, vamos a compartir palabra de Dios hoy Esta historia que vamos a contar el día de hoy es una historia muy particular Porque dice la escritura que pasaban y corrían los tiempos del imperio persa en aquellos días Ciertamente eran tiempos de grandes guerras, de batallas épicas De grandes desafíos, de derramamiento de sangre tremendo De grandes responsabilidades y de grandes decisiones Ciertamente cuando la circunstancia es adversa Y esto se hace, se magnifica, se hace grande Por la circunstancia, quizás por la magnitud del evento Entonces se requieren no decisiones pequeñas, decisiones grandes No fuerzas pequeñas, sino toda la fuerza No una visión pequeña, una visión grande Ciertamente eran tiempos difíciles estos tiempos Había imperios que se movían atravesando cientos o miles de kilómetros para conquistarlo todo Moviendo ejércitos impresionantes Cientos y miles y cientos de miles de soldados Atravesando desiertos, atravesando montañas Dejando derramamiento de sangre a su paso Lamentos, gritos, cadáveres por todas partes Era ciertamente una escena muy cruda de ver Dice la escritura que el pueblo de Israel vivió en aquellos días Y el rey Ciro comienza a conquistarlo todo Con sus ejércitos, sus carros, su gente de caballo Estaba profetizando de que iba a venir un hombre que iba a conquistarlo todo Pero aquí en Dios, dice, le iba a poner sensibilidad Para que él pudiese entender Que todo estaba parte de un plan Que era parte de un plan de Dios Y muchas veces Dios se vale de cualquier adversidad Para sacar a luz y a reducir la justicia y la bendición Dice la escritura que tal punto fue Que los sacerdotes mismos fueron a recibir a Ciro Cuando llegó a las puertas de Jerusalén Tras Ciro se levantó un rey llamado Artajerges ¿Qué beneficio tendría esto para el pueblo de Dios? Ciertamente cuando el pueblo de Dios está bajo el dominio de este imperio Dice que este imperio termina siendo benévolo para los hijos de Dios En lugar de masacrarlos y destruirlos Dice que terminan por simpatizar con ellos Y simpatizar con el Dios de la palabra Esto le lleva a Ciro A devolver todas las copas y los utensilios Que Nabucodonosor, su predecesor, el que estaba antes que él había tomado Aquel varón que un día estaba embriagado Su hijo estaba embriagado Y dice que sacó todas las copas reales Y comenzó a usar las copas de Dios Era algo de la pastor que tiene que ver con unas copas Lo que pasa que eran utensilios para el servicio de Dios Es como que alguien toma este púlpito Y comienza a romperlo y a burlarse En ese momento no representa algo material Sino representa algo espiritual Es como cuando una persona Tú te puedes reír de una persona Pero cuando esa persona Praticas la palabra No te reías Cuando una persona Toma la palabra en su mano No te reías Tal vez tienes la tentación de burlar Porque es fácil burlarse De aquel que habla cosas que no podemos ver Porque es fácil burlarse De aquel que supuestamente está en debilidad Porque es fácil reírse De aquel que solo se va a levantar Y te va a devolver con violencia una tronfada Ve y ríete de aquel que Durante toda su vida se vale de su fuerza De su profesión Tal vez es un luchador, un boxeador No simplemente tiene un arma Entonces como tú le tienes miedo al arma Si viene alguien a robarte Te tiras de rodillas Y le pides por favor que no te mate Por la vida de tu esposa Por la vida de tus hijos Pero yo tomo esta palabra en esta hora Y tú no piensas que es un arma Y tú no te tiras de rodillas Más deberías tirarte de rodillas Y pedirle por favor al cielo Que te perdone tu pecado Porque ciertamente el que te mata Puede matarte el cuerpo Más no te puede matar el alma Y el espíritu No temáis Dice la Biblia Los que matan el cuerpo Más el alma lo pueden destruir Te ven más bien Dijo el Señor Aquel que puede matar el alma Y el cuerpo En el infierno para siempre Entonces como las personas No asocian como esto Como un arma Tú no le tienes miedo Esta palabra Dice su libro Pero ¿sabes quién le tiene miedo? Satanás le tiene miedo Satanás no le tiene miedo A tus armas Satanás no le tiene miedo A tus tanques Satanás no le tiene miedo A tu físico A tu cuerpo A tus artes marciales A tus gritos A tu violencia Satanás se ríe de eso Pero cuando alguien Toma la palabra Satanás tiembla Porque la palabra de Dios Sacude las puertas Mismas del infierno Por la palabra Fueron creados en el principio Los cielos y la tierra Por la palabra Fue sacudida La mismísima tierra Por la palabra El Señor Se levantó de entre los muertos Por la palabra Lázaro Se levantó de entre los muertos Por la palabra Tu vida está cambiando Dice la que dura Que por la palabra Fueron creadas Todas las cosas Pues la palabra Tiene poder Un poder que tú ni te imaginas Satanás no le tiene miedo A ningún arma Pero le tiene miedo A la palabra Sin embargo Hay personas que se ríen De aquella Es fácil reírse De aquella persona Que predica Hay quienes se ríen Hay quienes se burlan Hay quienes se jactan Hay quienes menosprecian Aquel que tiene la palabra En la mano Sin embargo La escritura dice Que todo aquel que peca Dios le va a perdonar Tú puedes matar A un millón de personas Y Dios te puede perdonar Tú puedes ser el asesino O el criminal Más grande De la historia De este mundo Y Dios te puede perdonar Tú puedes hacer Las aberraciones Más terribles Que la humanidad Haya conocido Y Dios te podrá perdonar Y te perdonará Si te arrepientes Dice la escritura Todo pecado Será perdonado A la tierra Excepto La blasfemia Contra el Espíritu Santo Es un pecado Que no será perdonado Jamás Ni en esta generación Ni en la venidera Nunca dice Dios Perdonaré Aquel que menosprecia La palabra Aquel que se ríe ¿Por qué? Porque tú te ríes de mí No Tú te ríes De lo que yo simbolizo En este momento Que es la palabra de Dios Si luego Me encuentras en la calle Y estoy jugando Al fútbol Lo que puedes Tú te puedes ríes de mí Tranquilamente En este momento No represento nada Para Dios Pero entre tanto Que predique la palabra Entre tanto Que sea un sirvo de Dios Dice la escritura Dios desatará Su ira Para que te des cuenta Que significa Un símbolo Algo que representa a Dios Dios se enoja Cuando un rey Manda a buscar Todas las copas Y los utensilios Que los judíos La utilizaban No para tomar No para empiegarse Sino para hacer un ritual En el templo de Dios Y dice que entre tanto Que este rey El hijo de Nebucodonosor Estaba embregándose Apareció una escritura Y una mano En el aire Que empezó a escribir En la pared Una palabra Que él no conocía Y la palabra fue Mené Menete Que él Pérez Supercín Nadie entendió En todo el reino Llamaron a los consejeros Llamaron a los sabios A los polígatas A los instruidos En aquellos días Para ver Que significaban Aquellas palabras La interpretación No era una palabra humana No era una mano humana Y la mano humana Escribe símbolos humanos Con significado humano La mano del cielo Por lo cual Describía algo Que no se entendía En la tierra Hasta que llamaron Un varón Instruido en Dios Y le dijeron Ahí está la escritura Y nadie sabe Lo que significa Cuando llegó Daniel Demostraron la escritura Y su espíritu Se conmovió Su espíritu Fue sacudido Porque él entendió Que una sentencia Inminente venía Sobre aquel Que en ese momento Se burlaba de Dios Le daba la espalda a Dios Se reía de algo Que no conocía Si a ti te parece Chistoso esto Aguántate a la risa Si estás por Emitir palabras En un grupo De personas Que se burlan de Dios Para caber en el grupo Aguanta un poco Resiste la tentación No sea cosa Que caiga bajo una maldición De la cual nunca Más puedas salir Dice la escritura Toda palabra Ociosa que salga De la boca de los hombres Le será perdonada A los hombres Excepto La blasfemia Contra el Espíritu Santo Algunos dicen ¿Por qué se cae la gente? Es mentira Que se salen Parece que le agarra Una taca de epilepsia Es mentira Y se ríe Y se burla Eso no puede echar Fuera los demonios Porque es un demonio Así le dijeron a Jesús Tú echas los demonios Porque tú mismo Eres un demonio El Señor le dijo ¿Cómo yo puedo ser un demonio? Y echar fuera un demonio Si esta persona tomaba Y ahora no toma más ¿Cómo puedo ser yo de Satanás? ¿Cómo Satanás ahora divide su reino? ¿Cómo Satanás ahora liberta sus cautivos? No puede ser Un reino dividido en sí mismo No prevalece Ustedes piensan Que soy El diablo Ustedes piensan Eso no vengo del cielo Y vuelve Pero y que tal Si realmente vengo del cielo Y que tal Si realmente Todo lo que Lo que hago Lo hago por el dedo de Dios Por las manos de Dios Están en grandes problemas Dice la escritura Que cuando Daniel vio La escritura Aquella inscripción en la pared Se conmovió en su espíritu El rey le dijo Revelame Que es lo que significa Envistecido Este varón de Dios Le dijo Esto significa Que tu reino Tú has sido pesado Y has sido hallado falto No tienes el peso Has sido probado Y has fallado Se te ha puesto a prueba Y has fracasado Has sido pesado Y has sido hallado falto Y tu reino Será quitado de manos de ti Y será entregado A otro Mejor que tú Todos estos utensilios De vuelta volvieron De donde nunca Deberían haber salido Era un botín de guerra Pero sin embargo Una cosa era que La obra de Dios En aquellos días Estaba caída En turbulencias En turbulencias Pero no era para reírse De Dios Pues luego se levanta Otro rey Ciro Dice no Todo aquel que Tenga en su corazón A Dios Vuelvas a Jerusalén Yo devolveré Todo lo que sacamos De Jerusalén Tú puedes leer Todo lo que devolvió Vasos de oro De plata Cientos y miles De utensilios De oro y plata Y vuélvanse Todos los que deseen Adorar a su Dios En el templo De Jerusalén En la ciudad De Jerusalén Y reconstruyanla Luego de Darío De ese edicto Aparece otro rey Llamado Atajerjes Y este rey Continúa con esa línea De pensamiento Porque tenía temor De Dios Porque se daba cuenta Que había un Dios Más grande Que su poder Eso es lo que Los políticos No entienden Que hay un Dios Más grande Que su poder Ellos piensan Que son Todopoderosos Pero fracasan Es la tentación La tentación De sentirse Todopoderoso Así se fingió Aquel rey Para burlarse De Dios Así se fingió Como para sacarla Las copas Y los utensilios Con los cuales Se servía a Dios Para reírse Y burlarse Cuenta la escritura Que en aquellos días En los días De Atajerjes Se levantó Un varón Entre tantos otros Como Neías Y otro varón Llamado Esdras Esdras Era un escriba Esdras Era un conocedor De la palabra Esdras También a su vez Era un sacerdote Un hombre Que no solamente Conocía la palabra Sino que servía a Dios Pues hasta la diferencia Entre conocer y servir Yo conozco la palabra Y sirvo a Dios ¿Y tú? Algunos dicen Pastor Hace 30 años Que voy a la iglesia Es bueno Es maravilloso Conocen la palabra Y pregunta es ¿Sirves a Dios? ¿Tú le sirves? O simplemente Tú eres Un conocedor De la palabra Más bien Dijo el Señor Ser Hacedores De la palabra Y no solamente Oídores de ella Porque el que escucha No le aprovecha De nada Sino lo hace Dice la escritura Que en los días De Esdras Atajerjes Llama a Esdras Y le dice Mira Tú eres versado Tú eres Muy conocedor De la palabra Pues tú Te debes Ir a este lugar Ve Y instruye A los tuyos Que están tratando De levantar Los muros El templo Todo lo material Lo están haciendo Pero Les falta Que los levanten En el espíritu Que les enseñen La palabra Te dan la salida A todos los que levantan Si no se levantan En el espíritu Así que Esdras Acepta el desafío Dice Nosotros con los consejeros Que te enviaremos Te daremos oro Te daremos dinero Es la ofrenda Que nosotros Le daremos Al Dios de Israel Así mandan a Israel Y a un contingente De vuelta a Jerusalén Saben a quienes Trabajaban en Jerusalén Como Neemías Pero ahora Estras Llega Con otro material Con un material Invisible Que no era un auto Una casa Que no era un reloj Una ropa hermosa Un anillo de oro Que no eran unas vacaciones En el Caribe Era el poder del espíritu El poder de la palabra Era un material nuevo Que hace Que se levante El ánimo De los hombres Que hace Que los hombres Tengan una visión distinta Que hace Que los hombres Tengan temor de Dios Que hace a los hombres Tomar buenas decisiones Tú puedes ser Una persona muy sabia En el mundo Tener todos los recursos Materiales Pero si tú no tienes La palabra de Dios Tus decisiones No serán sabias Elegirás a la mujer Que no es correcta Al marido Incorrecto Vas a elegir Un trabajo Que a la larga Te va a destruir Vas a elegir Mal tus amistades Vas a tomar Todas tus decisiones Al revés Y lo tienes todo Aparentemente todo Sin embargo Te falta la palabra Te falta el espíritu Dice la que Dura que Vuelve A tierra De Israel Y cuando llega Se encuentra Con que había Buena voluntad Para construir Por fuera Pero por dentro El pueblo estaba devastado El pueblo estaba Desmoralizado Sabes Grandes ejércitos Han perdido batallas No por no tener armas Sino por estar Destruidos adentro Por no tener Almas espirituales Almas emocionales Almas anímicas Tú puedes tenerlo todo Y hay alguien Que tiene menos que tú Pero tiene ánimo Tiene otra clase De armas Un arma Que es más efectiva Un arma Que puede más Hoy se quiere Compartir el delito Con armas Y dice Vamos a ponerle balas A todos los ladrones Matarás a todo el mundo Dice Vamos a matar A todos los delincuentes Llegará un momento Que te cansarás De matar gente Porque tarde o temprano Gran parte de la sociedad Fracasará Cometerá error Otro dice Vamos a meterlos A todos en la cárcel Esas son otras armas La cárcel La justicia Perseguidos Con las fuerzas De seguridad Esas son las armas Materiales Vamos a poner Asistencia psicológica Siguen siendo materiales Porque salen De tu mente De tu corazón Pero y que tal Si nos enfrentamos Con armas espirituales Que tal si lo hacemos Aquí en este lugar Han llegado personas Que traficaban droga Que vendían droga Nadie los iba a hacer resistir Algunos de ellos Han estado en la cárcel Cinco Seis Siete veces Los agarraban Estaban un año Y salían A ese mismo Pasaba un año Lo volvían a agarrar Estaban seis meses Y salían Cada vez que estaba en la cárcel Él aprendía algo nuevo La cárcel es una escuela De los delincuentes Porque había otros Que traficaban con otras drogas Compartían experiencias Y a ti como te agarraron Y a ti como te agarraron Ok no voy a ser tan tonto Que me agarren Como lo agarraron a este O al otro O al otro Sale con más conocimiento Soma la experiencia De todos nosotros Que están adentro Nadie los pudo hacer cambiar Y podrían seguir Y podrían seguir entrando A la cárcel Y saliendo de la cárcel Y las armas De la policía Pasan a ser Ineficientes Poco efectivas Ustedes no le tienen miedo A las armas Dice No han fracasado No han fracasado Las armas de los hombres La palabra de Dios Ha triunfado Estos varones luego Han escuchado un mensaje Como este Han aceptado a Cristo En su corazón Y han terminado aquí En la iglesia Levantando sus manos Al Dios de los cielos Aleluya Aleluya Y aleluya Lo que no puede hacer Las armas materiales Lo hace la palabra de Dios Dice la escritura Que entonces Se es tras Sabía que llevaba ahora Una herramienta La palabra Que es Edificadora La palabra te edifica Neemías levantaba Los muros Para alguien Tenía que levantar El ánimo del pueblo La espiritualidad del pueblo La conciencia del pueblo Alguien tenía que mostrarle El pueblo Donde estaba parado Y a donde debería ir Ese era Edras Dice la escritura Que a pesar de que Habían trabajado mucho Habían trabajado En lo de afuera Tal vez Eso es el ejemplo De tu vida Has trabajado mucho En construir tu casa En tener una carrera Has trabajado mucho En tener relaciones Y tener Un círculo de amigos Muy grande Has trabajado mucho En todo lo de afuera Pero sin embargo No hay trabajo adentro Y el fracaso Trata las puertas Cuenta la escritura Entonces que Neemías Cuando ve la situación Del pueblo Se larga a llorar Entre este cil Dobla sus rodillas Y comienza a orar al cielo Y lloraba Amargamente Porque sabía Porque sabía que el pueblo Iba camino a un fracaso Sin importar Cuán altas eran las murallas Y cuán hermoso Estaba el templo El pueblo estaba devastado Por el pecado Por la rebeldía a Dios Por la apatía A las cosas de Dios El pueblo estaba destruido Dice la escritura Mi pueblo pereció Porque le faltó conocimiento El pueblo que no conoce La palabra Es un pueblo que va A estar destruido pronto Porque piensa Que para Dios Es lo mismo Una conducta Y la otra conducta Es lo mismo Dice Si te sientes bien Está bien Hazlo Si los jóvenes Van a tener relaciones Prematrimoniales Está bien Mientras ellos se sientan bien No es cuestión De estar bien O no estar bien Dice la escritura Que entre Jeremías oraba Y lloraba Él había venido Con un propósito Para llegar a ese lugar Se encontró Con un paránamo Tan triste No había materia prima No había corazones Con los cuales trabajar Yo sé De que se trata esto Porque a veces Tú quieres mandar A alguien una obra Y tú no miras Y no tienes Deseos de servir a Dios Tú quieres encarar Proyectos Y miras Que los que te rodean No tienen El sentir No tienen El peso Por hacerlo Dice que Enemías estaba Destruido Y oraba Y lloraba Algunos de los príncipes Lo miraron Y sabían Que algo no estaba bien Dice la escritura Que se acercaron Porque ellos mismos Eran culpables Si las personas Más sabias Estaban envueltas En su locura Si las personas Más coherentes Vivían en la incoherencia Si las personas Que deberían ser Ejemplos Eran ejemplos Terriblemente malos Si los que deberían Dirigir Estaban perdidos Sabes que Cuando un ganado Tú lo largas Lejos Ovejas O cabras Por ejemplo Tú tomas a la cabra Que es líder Y tú le pones Una campanita Entonces entre lo que camina Eso cuando fui A ver por primera vez A mi abuelo Me sorprendió esto Porque una cabra Llevaba campanita Y tú Escuchabas por ahí Flam, 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 flam La campanita Y allá lo lejos Flam, flam, flam Se escuchaba a la cabra Así como yo la escuchaba Las otras cabras La escuchaban Y aun cuando Lo hubiesen perdido de vista Escuchaban para donde Estaba el sonido Y tarde o temprano Se unían al grupo Esa cabra Sabía el camino Sabía La rutina De todos los días A donde iba a ir A la tarde Y a donde Cuando ya caía La noche Por donde debería volver A donde debería ir Y a donde No debería ir Esa cabra entonces La seleccionaron Entre todas las demás Porque es la La más inteligente La más obediente De todas ellas La que recordaba el camino Como ir Como volver Donde quedarse paradita Esperando a que venga El amo El dueño Y se barra de vuelta Al corral Ahora tú imagínate Que esa cabra La que lidera Se cae al río De todas las ciudades Se tira al río Porque la sigue Esa se cae al pozo Y de repente Se escucha la campanita Allá abajo A tin tin Y todos Y todos se empiezan A tirar al pozo Que tristeza Siento Pues habían perdido Los ejemplos En aquellos días Salgo de que en estos días Los ejemplos Se han perdido Hoy el ejemplo Para una joven Es desnudarse Y se hace famosa Dice Cada vez que hay protesta Hace unos días Decía Había un Campeonato Torneo Internacional De fútbol Importante Todavía creo Que está en curso Así que una periodista Dijo Cada vez que gane Mi equipo Me voy a desnudar El asunto Que el equipo Después perdió Y dijo Y me voy a desnudar Igual ahora Dijo En definitiva Lo que quería Era desnudarse Y uno diría Pastor ¿Y por qué quiere desnudarse? Y para llamar La atención Porque está todo Tan dado vuelta Que el que se desnuda Sale a la tapa De los diarios Y la que se recibe De doctora O de médica La que se recibe De abogada De científica O de bióloga Por eso no sale En ninguna parte No se la reconoce A los medios No le importa A la gente normal Le importa El que se desnuda Digamos que Terminan siendo Esos los ejemplos La cabra Con la campanita Está en el ocho Y todos la escuchan Y se van a tirar Ahí adentro del ocho Porque ese es el ejemplo A seguir Estos príncipes Estaban mal Lo ven llorar A estas Y podrían haberse Reído Adentras Podrían haberse Buslado Como tú Tú dices Pastor Yo vivo una vida Terrible Tengo como Cinco esposas Vente hijos Pastor Para mí la liberación Es lo mejor Pero de repente Escuchas esta palabra Y tienes dos opciones Te rías Te burlas O tomas la decisión De los príncipes Los príncipes Estaban levantados Algunos dirán Pastor ¿Y qué? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía todo lo contrario? La ley de Dios La ley de Dios Dice que entonces Que la mujer Se case con un hombre Más dice Dios Más cuando el hombre Se aleje de Dios Nuestras mujeres Se juntarán Con otras mujeres Y cuando eso ocurra Sabrán Que es un castigo De Dios Abandonarán Los naturales De ellas mismas Cuando eso ocurra Sabrán Que mi mano Está en contra de ustedes Etras De repente Ahora se junta Con los príncipes Y ve que los príncipes Estaban igual O peor que los demás Y Etras Se le hagan a llorar No había esperanza Y ora Y busca a Dios Y llora Y los príncipes Nos ven que hace horas Que estaba llorando Etras Abatidos ¿Cómo trabajar Cuando no hay No hay materia No hay materia prima No hay materiales Es como que te digan Levanta una pared Y no te den los ladrillos No te den el cemento Para pegar los ladrillos No te den herramientas ¿Cómo hacerlo? Dice la escritura Así Vamos a leer la palabra En el libro de Esdras Capítulo 10 Libro de Esdras Un libro pequeño Está luego del libro De segunda de crónicas Seguramente Lo encontrarán más fácil En el antiguo testamento Dice la escritura Así Vamos a leer A partir Del versículo 3 Vemos esta palabra En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Dice el Señor Ahora pues Hagamos pacto Con nuestro Dios Que despediremos A todas Las mujeres Y los nacidos De ellas Según el consejo De mi Señor Y de los que temen El mandamiento De nuestro Dios Hágase conforme A la ley Levántate Porque esta es tu obligación Y nosotros Estaremos contigo Esfuérzate Y pon manos A la obra Entonces Se levantó Esdras Y juramonteó A los príncipes De los sacerdotes De los levitas Y a todo Israel Que harían Conforme Esto Y ellos Curaron Esta palabra Viva y poderosa De parte de Dios Y la amamos A recibir con un aplauso Glorioso Glorioso Y más glorioso Que su batalla De la eternidad Nos cierra Hasta el avance De tu oración Aleluya Aleluya Y será que dura Que los príncipes Se juntan Y le dicen Hemos hecho mal Pero Tratamos de corregirlo Vamos a juramentar A Dios Porque hemos sido malos Muy malos Porque no es que Hemos cometido error Por falta de conocimiento Sabíamos que estaba mal Pero sin embargo Lo hicimos Y saben lo que dicen Los príncipes A Esdras Les razonaba Y le dicen Levántate Le dicen Porque esta Es tu obligación Levántate Esta es tu obligación Es de la palabra Obligación Viene de la palabra Significa Significa Tú no puedes decidir Entender la palabra No puedes explicarla ¿Por qué dejarás de hacerla? Porque somos malos Porque somos duros de corazón Si tú Si tú haces tu obligación Tal vez nosotros Hagamos la nueva Y dice que Luego juraron todos En hacer lo que correspondía Ante Dios No hay opciones No hay opciones No hay opciones No hay opciones A que esa mujer Que tiene que cuidar a sus hijos Si no entiende Que cuidar a sus hijos Es parte de la vida Parte del matrimonio O parte de tener una relación sexual accidental Estar Está perdida Porque un día Se cansará De relegar a sus hijos Porque lo tomará como una opción Los cuido O los cuido Invierto tiempo en ellos O no invierto tiempo en ellos Pues tú no tienes opción No entiendes lo que significa obligación Obligación es una exigencia Obligación significa estar atada a algo Si tú no quieres estar obligada Hasta que tus hijos crezcan Entonces no te cases No tengas relaciones por ahí Y nunca estarás atada a nada Dice Ah es que los hijos te atan Y que quieres salir a los bailes Con dos o tres hijos que tienes Olvídate de los bailes Es que ya me veo fea No tengo tiempo ni para mí ¿Quieres tiempo para ti? No tengas hijos No te cases Y tendrás todo el tiempo del mundo para ti Hoy vemos que Las madres son madres modernas Y quieren tener hijos Sin obligación El hombre se casa y luego dice No, no hay trabajo No es una opción no tener trabajo Es una obligación Es una obligación para ti Es tener trabajo ¿Y de qué pastor? De a limpiar las calles con tu lengua Algo tienes que hacer De a cortar pasto De a limpiar los vidrios de los autos Haz lo que sea porque es tu obligación No, yo no puedo caer tan bajo No tienes opción No es una opción para ti Sí, es una opción Mire, hace como tres meses que no trabajo Estoy aprovechando para mirar el fútbol Pero no sabes toda la maldición que viene luego Esta gente Sabían Lo que significaba Abandonar la obligación Ellos tenían una ley Ellos dijeron Hemos abandonado Sabíamos lo que teníamos que hacer Pero de repente pensábamos Que uno puede elegir Entonces cuando tú crees Que puedes elegir Te equivocas Porque luego interpones Tu sentimiento en el medio Hoy no tengo ganas De darle de comer a mis hijos Tú no puedes no tener ganas Ni tener Ni no tener Tienes hijos Sabes lo que tienes que hacer Tú no puedes tener ganas De ir al trabajo O no tenerlas Tú tienes que trabajar Tú tienes que educar A tus hijos Tú tienes que velar Por la Por la educación de ellos Por la formación Más que la educación Porque uno nos dice No pastor Yo lo mando a una escuela Para que los eduquen ¿Y quién la forma? ¿Quién le enseña respeto? ¿Quién le enseña responsabilidad? ¿Quién le brinda afecto? ¿Quién le brinda parte de su tiempo? Es una obligación que tú tienes Cuando tú quieres reemplazar La obligación Por sentir Te equivocas En algunas iglesias dicen No siento de Dios Pastor de No siento Así que cuando Dios me ponga De sentir Voy a empezar a servir a Dios Bueno, mientras Podría haber dicho lo mismo Levantarse Secarse las lágrimas Y decir ¿Sabes príncipes? Esto fue un viaje muy largo Deja a mi familia allá lejos Cuando vine Tenía todo el entusiasmo Pero yo no tengo el sentir No tengo el sentir Discúlpeme Seguramente detrás mío Vendrá alguien que tenga el sentir ¿Tú piensas que cada día Que yo subo a la plataforma Tengo el sentir? Que cuando a mí me llamaba alguien A las 3 de la mañana Pastor Mi hija da vuelta a los ojos Y quiere romper toda la casa ¿Qué hago? Pastor Está gritando ¿Qué le iba a decir? A ver Mira hermana Yo no tengo el sentir de ir ahora Porque estoy durmiendo Estoy cansado Tengo un culto Estoy poniendo manos A cientos de personas Y usted quiere que se levante A esta hora Y vaya a su casa Yo no tengo el sentir de hacerlo Pastor ¿Podrá usted venir A la escuela bíblica? O a la escuela de los niños A ver si estamos haciendo A mí la tarea No hermana No tengo el sentir Porque juega mi equipo de fútbol preferido Y no tengo el sentir de hacerlo Tú no puedes seguir El soldado que no va a la batalla Ya no puede seguir No puede elegir Está ligado Obligado Hay una exigencia Que pesa sobre él Está forzado a hacerlo No puede elegir Una vez que tú conoces la verdad La palabra ¿Sabes lo que es bueno para ti? Para tu familia Para tu futuro Tú tienes que ligarte a ello ¿Por qué? Porque un día Te levantarás Y tu sentimiento te traicionará Y te dirá No veas jamás ¿Para qué le vas a ser fiel a tu esposa? Se limpiar Un día Algo en tu mente te dirá Si tus hijos igual van a sufrir Sufren Viendo un hogar destruido Así que abandónalos Un día Te sentirás Tocando el cielo con las manos Cuando conozcas a otro hombre Y algo te dirá Abandona Abandona lo que tú tienes Y ve con este otro Porque ahora te hiciste Lo mejor con el otro Abandona a tu esposa Abandona a tus hijos Abandona a todo El corazón del hombre Dice la escritura Es traicionero El corazón del hombre Es un corazón Que va de un lado para otro Cambiante El corazón del hombre Es un corazón Imprevisible Tú no sabes para dónde Va a agarrar un día Más dice la escritura Que Jesús Tomó una decisión Sabía que tenía Que ir a la cruz Pagando el precio La deuda nuestra ¿Cuál es la deuda? La deuda es que todo aquel que peca Merece la muerte Todos hemos pecado Y estamos destituidos De la gloria de Dios Pero la muerte de Cristo Tiene el poder De que vale para los que pecaron antes Y vale para los que pecamos ahora Y vale para los que pequen después Entonces si tú has pecado Tú vi Yo me merezco la muerte Por lo que he hecho Pero Cristo murió Entonces él me perdona Dice la escritura Que él en el monte Olivos Oró a Dios Y sus sudores eran como Gotas de sangre Que caían a tierra Más luego dijo Padre Hágase tu voluntad Y no la diga Tomó la palabra Y se ató a ella Y dijo Si esto es lo que tengo que hacer Es lo que estoy obligado a hacer Lo haré Y dice que fue Como oveja Llevada al matadero Delante de sus tranquiladores Enmudeció Y no abrió su boca Pilato en un momento le dijo Tú no sabes que yo tengo poder Para soltarte Habla Defiéndete ¿Acaso no sabes que Si tú dices una palabra Yo puedo liberarte ahora? Pero el Señor entendió Que ya no era tiempo de liberarse El Señor había elegido Que Él pague el pecado Por la humanidad Entonces Le dijo ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no hablas? Yo tengo el poder sobre ti La autoridad El Señor levantó la mirada Y le dijo Ninguna autoridad tendría sobre mí Si no te hubiese sido dada Por el Padre Y luego la cruz Y luego la burla Y luego Si eres el Hijo de Dios ¿Por qué te va mal? Bájate de la cruz Y la gente festejaba Y la gente festejaba en su euforia Habían matado al gran profeta Al que levantaba muertos En definitiva No era tan grande Como se decía En definitiva Ni siquiera era la voz de Dios Era un chatatal más Pero de repente La tierra comenzó a sacudir Se tembló En pleno mediodía Se hizo de noche Hubo un eclipse terrible Las piedras comenzaron a crujir Y se partieron Centurión Mirando lo que pasaba Contempló la cruz Y dijo Ciertamente Este era el Hijo de Dios La gente empezó a temblar A llorar Empezaron a golpearse el pecho A tirarse tierra a la cabeza Y volvían llorando A la ciudad Habían matado al Hijo de Dios Habían matado su propia esperanza ¿Cuántos de los que escuchan este mensaje Se ríen de esta palabra, varón? Tú puedes reírte lo que quieras de mí Pero no destruyas tu última esperanza Porque tú sabes que si Dios no te salva No te salva nadie Tú sabes que si Dios no te cambia No te cambia nadie En nuestra nación sabemos Que si la droga no la para Dios No la para nadie Que si la violencia no la para Dios No la para nadie Hay países Con una riqueza terrible Tecnología terrible El sistema que funciona Perfectamente bien La justicia El orden La seguridad Cámaras de vigilancia Control por todas partes No pueden parar La cantidad de droga Que circula por sus tierras Y la cantidad de jóvenes Muriéndose de sobredosis Y matando a otros Bajo los efectos de ella Tú sabes que una nación No le puede ir bien Dándole la espalda a Dios Han probado otros de ellas Antes que nosotros ¿Por qué ser tan ordinados? Tan tercos Los príncipes Se acercaron Y dijeron Edras Levántate Esta es tu obligación Nosotros mucho tiempo Le hemos dado la espalda a Dios Y hemos hecho lo que nos parecía Lo que nos gustaba No lo que teníamos que hacer Una obligación es Hacer lo que tienes que hacer El pastor tiene que predicar Y no importa Cómo se sienta Tiene que subir Y dar la palabra El creyente Tiene que abrir su boca Y predicarle a otro de Dios No, pastor Es que yo no me siento No es Me siento O no me siento Es lo que te corresponde Que tú hagas Es una obligación Es una exigencia Está forzado a hacerlo Y luego le diré ¿Qué tal si no lo hago? Pregúntale a los príncipes Cómo les fue Por no hacer Lo que tenían que hacer La nación Cayó en desgracia Cayaron cautivos Y se fueron como esclavos A otras tierras Hoy Vemos a nuestras mujeres Esclavas del lesbianismo A nuestros hombres Esclavos del homosexualismo A nuestros hombres Y mujeres Esclavos de la pornografía Y de todo placer Desmedido Todo placer Desmedido Es destructivo Vemos a nuestros jóvenes Esclavos de la rebeldía Se rebelan Y tú le preguntas ¿Y por qué son tan rebeldes? No hay ni unicé Y ni me importa Esclavos de los vicios De las drogas Del alcohol Esclavos de la televisión Esclavos de un carácter Que les destruye Esclavos de todo Ellos entendían Que al no cumplir Con la obligación Terminarían mal Ellos habían terminado mal Por eso le dijeron Esdras Tú no puedes Ahora bajarte Tú no puedes Ahora abandonarnos Tú no puedes bajarte Del carro En pleno En plena marcha Pero uno dice Si puede pastor Da lo que puede Te contaré una historia De aquel que pudo hacerlo Dios le habla a un varón Y le dice Sabes Yo te hablé De mi palabra Te bendije Te mostré bendiciones grandes Que nunca le mostré A alguien más Te di conocimiento Sabeduría Fuerza Buen ánimo Ten plenacero Ahora quiero que tú vayas Es una ciudad Es una ciudad grande Es la capital De todo un imperio Pero la gente Se está destruyendo A sí misma En la violencia En la delincuencia En los vicios En los placeres desmedidos La gente Se está destruyendo A sí misma Dios no te dice Que tú no tengas Placer en la vida Claro que tendrás Placer Tú si eres hombre Con alguna mujer Pero debe ser tu esposa Y debe haber un compromiso De por medio Eso es lo que dice Dios Ahora tú puedes probar De otra manera Claro Pero Dios dice Esta es tu obligación Es más Mira lo que dice la escritura Si algún hombre Dice la escritura En aquellos días Y en el tiempo de la ley Si algún hombre Por casualidad Fue tentado Y por engaño Sedujese a una doncella Y se acostale con ella Dormire con ella Aún este hombre Siendo casado O tenido otra mujer O lo que fuere Tomará a esa mujer Por esposa Y le dará Protección Y alimento Al igual que la otra Que tenga No la abandonará Está obligado a hacerlo Esa es la ley de Dios Y no habría niños Sin padre Y no habría mujeres Destruidas Algunos dirán Bueno pastor Pero en aquel día Los hombres tenían Dos o tres mujeres Esa era una concesión De Dios Como diciendo Si ya has cometido Un error Que enmendémoslo De alguna manera De alguna manera Después de miles de años Han sacado leyes De los alimentos Para que los padres Le den alimento A sus hijos Cuando la Biblia decía Hace miles de años atrás El que comete un error Vaya Y subsánelo Enmiéndelo Dios le habla a este varón Y le dice Ve Aquella gran ciudad Y habla de mí Y dile Que mi ira está En contra de sus pecados Por lo cual Si no se arrepienten Destrucción Vendrá sobre ellos Y así dice Que este varón Le dijo Dios Vete a Níbe Y en lugar de irse a Níbe Se sube en un barco Y se va a Tarsis Mira El asunto era Para el este Y él se fue Para el oeste En medio De aquel viaje Cacentero Del profeta Diciendo Bueno Ahora estoy mejor Porque no tengo que lidiar Con la gente Que te critica Practicarle la palabra Y aguantarme Uno que diga Usted es un loco Usted le pide plata A la gente Usted es un palabrero Mira Tú vas a un psicólogo Y pagas ¿Qué te dio el psicólogo? Dime ¿Qué te dio? ¿Te llevas algo Adentro del bolsillo? No ¿Qué es lo que te dio? Palabras Que asustó Tú prendes la radio Y escuchas al locutor famoso Que habla Y que a la gente le gusta Ay Cuando usted habla Y cuenta chistes Y la gente paga Para escucharlo Las empresas pagan ¿Y qué reciben a cambio? De este locutor Palabras Solo palabras Nada más que palabras Cuando el abogado Va a defender a alguien A su cliente ¿Qué es lo que lleva allí? ¿Lleva un producto Para intercambiar? No Solo palabras Basadas en un conocimiento De la ciencia jurídica Pero al fin Son palabras Nada más que palabras Cuando tú vienes a una película Tú sabes que es mentira Y tú pagas incluso Para ir al cine Para oír Música Los efectos especiales Para ver Para ver Los efectos especiales Para oír la música Lo que puede Las explosiones En definitiva Lo que recibes Son palabras Que te cuentan Una historia Nada más Una historia Ticticia O aún Una historia real O una historia En una gran imaginación Solamente palabras Y pagas Cuando tú vas a una conferencia Tú pagas para entrar a la conferencia Y lo único que escuchas Son palabras Cuando escuchas una canción Tú compras un disco Para escuchar palabras Solamente que Son más cantaditas Y tienen una banda detrás Pero en definitiva Son palabras Cuando compras un libro Lo que recibes No sé No es el papel Tú lo dices Hoy me compro un pilón De papel gigante Por esto después Limpio los libros de mi casa No Tú lo lees Porque tú compras las palabras Solo las palabras Podríamos seguir la lista así Y tú dirías Tienes razón pastor Cuántas cosas Y lo único que compramos Es palabras La poesía Son solo palabras Y la gente paga por ellas Tú escuchas una entrevista Tú miras su documental Y lo que recibes Son solamente Palabras Y palabras Cuando le preguntaban A un técnico de fútbol Decían ¿Y usted qué hace? Y yo les hablo Yo no le puedo poner Tontarle la pierna Con una varita mágica Para que el jugador Ponga más Te doy palabras Nada más palabras Pero sin embargo Un día Alguien escucha la radio Y tú pagas para todo esto Porque no es gratis Pero sin embargo Aquí la gente viene gratis Y escucha este mensaje Gratis Pero cuáles palabras Le molestan más La del locutor La de la entrevista Entrevista exclusiva Con las cosas más famosas Nos va a contar Detalles de su millez Y sus novias De la juventud Que nadie las conoce Y la gente dice Uy qué bueno Y para todo la gente Paga El canal tú lo pagas El canal tú lo pagas Esa gente lo pagas Y aquí todo esto es gratis Y sin embargo Algo te dice Que te enojes Esta palabra Es la palabra Que tiene poder Este valor Le respondía Me ha dicho Yo no puedo Y no voy a estar renegando Con personas que no quieren Obedecer a Dios Y con un país Desmoralizado totalmente Con un país Que abandonó Los principios de Dios Y se han entregado Al pecado A la desgracia Dice la escritura Que es Conás Subió a la nave Y iba durmiendo Tranquilamente Un fresco Conás Porque dice Que de repente La nave empezó a moverse Empalurado para otro Era una tormenta terrible A tal punto Que el capitán de la nave Estaba desesperado Los marineros No sabían qué hacer Qué más hacer Y dice que Entre que algunos lloraban Imagínate Los marineros llorando Era una tormenta Como nunca antes Y entre que bajan A buscar algo O hacer saber Dios qué cosa Lo encuentran a Conás Durmiendo muy pancho Como la esposa Le dice Tu hijo se droga No te das cuenta Que viene drogado Y qué voy a hacer Y sigue lo guiando Hacia algo No podrás hacer nada Él es lo hicieron Esa va a destruir la vida Y no es una obligación Como hombre Como madre Como padre Como hermano No tienes ninguna obligación Dice que se baja alguien Y lo ve a Conás Durmiendo Y lo sacude Y le dice Levántate dormidón Y clama a tu Dios No ves que nos morimos todos Dice que se despierta Conás Dice ¿Cómo que nos morimos todos? Nos morimos todos Entre tanto Que él mira todo esto Entiende Que él Era el culpable De toda la situación Que él Había dejado de cumplir Con su obligación De profeta Y cuando tú Dejas de cumplir Con tu obligación Otros pagan Los platos rotos Tú tenías Hasta ahora Que estar Hablándole de Dios A otras personas Haciendo un programa De radio Buscando trabajo Condenaladamente Para conseguir Lo que puede Destruyendo tu orgullo ¿Qué importa? Si tienes que ir a limpiar Pistos Pero cumplirás Con tu obligación De padre De madre De amigo El amigo dice Sí Lo salto robando Pero no lo robó A los pobres Lo robó a los ricos Ah bueno Está bien Dice el otro amigo Porque no quiere ofenderlo Párate y dile Eso está mal No importa que te ofendas Si que dejemos de ser amigos Pero es mi obligación Decírtelo Te va a ir mal De la vida Yo no voy a ser A ser participante Esa es tu obligación Esa es tu obligación Todos tenemos obligaciones En esta vida Y las obligaciones No se piensan Las obligaciones Se cumplen Tal vez al principio Tú digas Yo entiendo Que esta parada es muerto ¿Sabes? Cuando hay una tormenta En alta mar Saben lo que hacen Aún hasta estos días Que no es solo de antes Antes lo hacían Era una regla Escredada Aún hoy Se sigue haciendo En veleros En algunos barcos En los cuales Tienen algún timón O tienen que levantar O manejar ciertas velas O estar en la cubierta En la antigüedad Todos los marineros Cuando había tormentas Se ataban A los mástiles Se ataban en la cubierta Porque era tan fuerte El empujón El impacto de las olas Que todo lo que estaba En cubierta Caía al agua Así que en medio De la tormenta Ellos estaban atados Nadie se ataba A los palos de todas Vamos Si tú buscas para atar Te dirás Yo me abro esta caja Que está aquí Alguien te dirá Pero la caja va a volar Y tú vas a volar Con la caja Tienes razón ¿Dónde me puedo atar? ¡Átate al palo mayor! ¡Átate a la cubierta! ¡A las barandales! ¡Átate al lugar Donde tú no se muevas Un lugar que tú sepas Que te vas a sostener! ¡Átate! Porque cuando venga la tormenta No tendrás tiempo a la atar Tú sabes que esta palabra es buena ¿Has escuchado Desde hace mucho tiempo La palabra? ¡Átate a ella! Obligare Sujétate Átate con cuerdas Porque sabes que es buena Y cuando venga la tormenta No habrá momentos De aferrarte La tormenta te arrastrará Querrás decir que no A la delanterio Pero no podrás Aferrarte a la palabra Porque ahora te encontrarás Lejos de ella Querrás decirle no A la depresión Pero estarás tan lejos Que la tormenta No te permitirá Aferrarte de la palabra Ni siquiera abrir la Biblia Los maridos los ataban Y después de que pasaba La tormenta Agradecían Al mástil O a los lugares En donde se habían atado Porque resistió La tormenta Porque resistió la tormenta Tú te puedes atar A esta palabra Obligarte por ella La Biblia dice El hombre sea marido De una sola mujer Honre el hombre A su esposa Y honre la esposa A su marido Y la mujer sabia Dedique a sanificar Su casa Y no destruirla Y el hombre trata El acomodazo frágil Todos tenemos Una obligación Si tú sabes Que es bueno No lo pienses dos veces Átate a la palabra Oblígate por ella Porque cuando venga La tormenta No podrás hacerlo En medio de la tormenta Jonás dijo Yo soy el culpable De todo esto Porque comenzaron A preguntarle A los pocos pasajeros Que se llamaban Algo está mal Dicieron ellos No puede ser Tanta tormenta Hemos pasado Por estas rutas Mil veces Nunca pasó algo así Horas tan grandes Y le preguntaron a uno Tú de dónde vienes Y de dónde eres Y al otro Y al otro Y en qué Dios crees Tú eres hechicero Tú eres brujo No, yo creo en un Dios En Baal Y le honro Y hago sacrificio Y tú Y así A los poquitos que había Y luego le dicen Y tú quién eres Yo soy un varón judío Y qué haces A qué te dedicas Y yo conozco la palabra Y le enseño a otros La escritura La voluntad de Dios Y qué haces Aquí A dónde vas En realidad Dios me ha mandado Para mí Pero estoy huyendo De la presencia De mi Dios Le dijeron Tú eres el culpable Porque tu Dios Está enojado con ti Tú las dijo así Écheme al mar Y la tormenta Cesará Cuántas tormentas Es santa Es no cumplir Con su propia obligación Si todos los creyentes Que en nuestro país Conocemos a Dios Hablásemos de Dios Aunque sea una persona Por día El país comenzaría a cambiar Pero algunos Se hacen los distraídos Están muy plácidos Durmiendo Muy cómodos No importa Que los de arriba Se maten No importa Que los jóvenes Moran esclavos De las drogas No importa Que los matrimonios Se autodestrucen No importa Que los jóvenes Tragan a delinquir Que los hombres Y las mujeres Se vuelquen A los pecados Y a los vicios Los cuales Les destruirá Para siempre Mientras yo esté bien Que se parta el mundo Donás entendió Que él debería Haber cumplido Con su obligación Cuántas madres Saben que tienen Una obligación Con sus hijos Así como aquella mujer Que había a su hijo Esclavo de la droga La droga Le llevó a la delincuencia Cuando yo los conocí El hijo Era un delincuente Conocido En todo el barrio Todo el mundo Sabía que robaba Todo el mundo Sabía que Traficaba drogas Todo el mundo Sabía La situación De la policía Cada dos por tres Melodeaba en su casa Lo arrestaban Lo soltaban Y así Una y otra vez Su madre Conoce un día a Dios Apenas conoce a Dios Pero ella se siente Tan Llena de fe Y lo mira a su hijo Y le habla de Dios Su hijo no quería Saber nada con Dios Pero esta madre Sentía que era su obligación Rescatar a su hijo No importaba Cuánto drogado Estuviese su hijo Le hablaba A la otra vez Dios Le decía Vamos a ir a la iglesia Y su hijo La peleaba Por poco Le levantaba la mano Venía con amigos A la casa Era todo un caos Pero su madre No bajó los brazos ¿Cómo iba a bajar los brazos? Si era su obligación Hacerlo ¿Cómo iba a abandonar A su propio hijo A los vicios? Si ahora entendía Que tenía la medicina En sus manos Así luchó Y luchó Y luchó Cuando nosotros en la iglesia La veíamos Y le preguntábamos ¿Y cómo va tu vida? ¿Y cómo te va todo? ¿Y tu hijo? No me hables de mi hijo Que ahora saltó alguien por ahí Golpea a otro Lo golpearon a él Pero sin embargo Sabía cuál era su obligación ¿Cuál era su exigencia? ¿Cuál era su imposición? ¿A qué estaba forzada a hacerlo? ¿Le guste o no le guste? Tenía que hacerlo Insistir con su hijo Día y noche Verlo borracho Con pertono Tirar todo Insistir Tienes que venir a la iglesia Tienes que venir Promete que vas a venir Sí mamá El año que viene voy a ir Esta mujer no bajo los brazos Ella entendía que era su obligación Entendía que tenía que hacerlo Por lo menos nos quisimos dar cuenta Un día entró esta mujer con su hijo Y ese hijo aceptó a Cristo en su corazón Y luego levantaba las manos a los cielos Y luego salía a predicar Y hablarle a Dios A otras personas en la calle Aleluya Y aleluya Tienes que ir a una vez gracias Levántate porque es tu obligación Y la madre que está en un pozo depresivo Entiende Que no puede abandonar a sus hijos No le dará lugar a la depresión Dirá Yo no puedo estar reprimida No me puedo dar el luz para estar reprimida Porque dependen mis hijos de mí Y mi casa depende de mí Así como algunas mujeres dicen Yo no puedo estar enferma Porque si me enfermo Se cae todo Esto no va a la escuela No hay quien les dé comida Tengo que ver quién los cuida O con quién los dejo No me puedo enfermar Y tienen una exigencia muy grande Pero entienden lo que significa la obligación Ahora yo te pregunto ¿Tú entiendes lo que significa la obligación en Dios? Los príncipes la entiendieron Pero la entiendieron por las malas Tú la entenderás por las malas o por las buenas Se acercaron los príncipes Los tocaron la entran Las cronetas Levántate Es tu obligación hacerlo Esta es tu obligación ¿Y sabes cuál es el premio? Que cuando tú cumples con la obligación Escucha lo que dice la jatura Capítulo 10, libro 10, versículo 4 Levántate Porque esta es tu obligación Y nosotros estaremos contigo Esfuérzate Y pon mano a la obra Cuando tú cumples con tu obligación Viene una ayuda Impensada Los príncipes le dijeron Así Dice la escritura Y nosotros estaremos contigo Esfuérzate Y nosotros así como hemos sido Faltos ante Dios No te abandonaremos Te ayudaremos Pon mano a la obra Comienza a hacerlo Hay lugares Donde los crecientes Están esperando sentir algo Tú no tienes que sentir nada Porque si te manejas por sentimiento Un día amarás a tu esposa El otro día no la amarás Un día amarás a tu hijo El otro día lo odiarás Tú no puedes andar por sentimiento Tú sientes de comer hoy No Simplemente vas y comes Tú sientes de pagar los impuestos Los impuestos Nadie siente de pagar los impuestos Digamos que sí sientes Sientes rabia Porque sabes que esos impuestos servirán Para enriquecer a un par de políticos nada más Ninguna obra vendrá a tu ciudad Sabes eso Y sientes rabia Pero lo tienes que hacer A veces has apurado Y el semáforo se pone en rojo Tú sientes de estar esperando Ahí no lo sientes Dices ¿Por qué no? Apagan el semáforo hasta ahora ¿Cuántas cosas tú haces? Sin sentirlas Lo mejor dicho Tú sientes El deseo De mejor no hacerlas nunca La maestra te dice Que guarde silencio Que tú lo haces El policía te dice Que te detengas Y tú dices ¿Por qué me detienes? Y no lo detengo Porque Estamos deteniendo a la gente ¿Y con qué criterio? No detendemos así Habemos a veces Un auto color rojo Y decimos Paremos a los rojos O paremos a los negros Que van manejando los autos O a los pelados O a los gordos O a los hispanos En Estados Unidos Paran los hispanos Vienen cuatro americanos Y un hispano Paran el hispano O paremos a los que tienen autos rotos Porque seguramente esa gente No tiene seguro Vamos a encontrar una falla Al auto nuevo no lo paremos Porque tiene todo en regla Hay mucho dinero Y tú no sientes De parar Lo tienes que hacerlo Es tu obligación hacerlo Es tu obligación hacerlo Hay obligaciones De hacer Y de no hacer Y obligaciones de dar Y tú tienes que cumplirlas La ley trans exige Tú estás obligación A no dañar A otra persona Y si dañas Y quebrantes Esa obligación Pagarás las consecuencias Tú estás obligado A respetar El espacio físico El terreno El territorio La propiedad privada De otra persona Y si no lo haces No cumples con tu obligación Pagarás las consecuencias Tú estás obligado A respetar A las autoridades Si no lo haces Pagarás las consecuencias Tú estás obligado A no solamente Escuchar la palabra de Dios Tratar de entenderla Obedecerla Ponerla por obra Si no lo haces Pagarás las consecuencias Las consecuencias del mundo Una multa Una sanción Un reproche Un cárcel Una condena Y en Dios Destrucción Enfermedad Castigo eterno Tardición para los puyos Para tus nietos Y tus piñetos Y hasta la cuarta generación Dice la palabra La maldición te visitará El mundo dice Mi papá era Era alcohólico Y mi hermano igual es alcohólico Y mi bisabuela era alcohólico Mi bisabuela murió de cáncer de seno Y mi abuela también Y mi madre igual Y seguramente yo me voy a morir De lo mismo La maldición viene De una generación a otra Pero alguien tiene que cortar Con esa maldición Alguien tiene que pararse En el camino E invocar a Dios Y clamar a Dios Y desatar bendición del cielo Era la obligación de hacerlo ¿Sabes cómo termina esta historia? Es verdad se levanta Y se tiene razón Es mi obligación a hacerlo Tenía ganas de llorar A veces tú miras A una maestra Mira a sus alumnos Y dice Me da ganas de llorar Tan pésimos que son Tan irrespetuosos No entienden No entienden Que es el futuro Y usted es el que está en juego No mi futuro Yo con el sol Igual Son tan irresponsables Tan maleducados Que tienen ganas De llorar Dice la escritura Que entonces Esdras Dejó de llorar Se levantó Convocó una reunión Los príncipes Escribieron cartas Para que sea convocado Una reunión Convocaron una reunión En la plaza pública Dice la escritura Que trajeron a Esdras Le dijeron Tú eres el de la palabra Tú entiendes la escritura Mejor que nadie Y la sabes explicar Mejor que nadie Le pusieron un púlpito Y dice que Toda la gente podía Escucharlo Porque él estaba Más alto Que todas las personas Comenzó la charla Por así decirlo Por no decir La predicación Desde la mañana Muy temprano La mañana De aquellos días De las seis de la mañana Dice que eran Las doce del mediodía Nadie se movía De su lugar Seis horas Hablando Esdras Y hablando Y hablando Y dice que todos Escuchando atentamente Esdras decía ¿Por qué Vienen a hacer Tremedades Sin sentido? Porque el hombre Abandona a Dios ¿Por qué Nuestros ganados No se multiplican Como antes? Porque somos Desobedientes a Dios Porque nuestros hijos No pueden luchar Contra la violencia Contra el odio Porque nosotros Tampoco lo hacemos ¿Por qué Los otros ejércitos Son fuertes Y los nuestros Son débiles? Porque somos Inmorales Porque somos Adulteros Hechiceros Idólatras Porque a veces Tenemos ganas De matarnos Y de dejar De existir Porque le hemos Dado la espalda A Dios Y lo dice La escritura Y comenzó así Dice que Seis horas Y la gente Tirada de rodillas Llorando Comenzaba a llover Y la gente No se movía De su lugar Y lloraba Porque habían Entendido Por qué Tantas maldiciones En su vida Habían dejado Pasar la oportunidad De atarse A algo bueno La palabra De Dios Es buena Para ti Tú la entiendes Tú entiendes Que el adulterio Es malo Para ti Y tú dices Sí pastor Entiendo que es malo Me voy a destruir a mí Voy a destruir A una tercera persona A una esposa A un marido A otros hijos A mis padres A los padres De esa persona A los padres De aquel A quien engaño Sea esposa O esposo A mis hijos Voy a sentirme Luego avergonzado O avergonzada Por lo que hice Entonces Si sé que esto es malo Pero que la Biblia Me enseñe lo bueno Me ato a la palabra A mis hijos Me encadeno a ella Para que nadie La parte No sé qué cosa Que un día Pase un hombre Hermoso Y me haga una propuesta Y me quiere ir detrás de él Una mujer Maravillosa Y me quiere ir detrás de él En medio de la tormenta Mejor me encadeno Y cuando estoy encadenado Nadie me podrá sacar La tormenta Podrá quebrar la nave Yo terminaré atado ahí A mi propia nave Te obligas Tú mismo Dice que la gente lloraba Y dijeron Obedeceremos a Dios Nos obligaremos Dios dice que le Hagamos sacrificio Lo haremos Pero pastor Yo no entiendo Porque Pero hágalo No entiendo Lo de la oración Pastor Ore a Dios Porque tenemos que leer La palabra Veala Tú nunca te preguntas ¿Por qué tengo que ir a votar Si no tengo ganas de votar? ¿Por qué tengo que elegir Un candidato Cuando todos son corruptos? No tengo ganas de hacerlo Te dice Tú tienes que ir a hacerlo Haz lo que tú quieras Pero Tienes que ir ahí A notarte Que te registren A través de tu documento Tienes que hacerlo Pastor ¿Por qué no puedo viajar parado En el avión? Porque nadie puede viajar parado Cuando la zapata dice Siéntense Reclinen sus asientos Como estaba antes Enderecen sus asientos Algunos dicen ¿Pero y por qué? Enderecenlo ¿Pero y por qué? No pueden usar los celulares ¿Y por qué? Tú no estás para preguntar ¿Por qué? Dicen Estas son las normas De la compañía La obedeces Te bajamos Este es el tiempo De atarse a la bendición de Dios Y cuando tú te obligas Luego viene el premio La bendición Dice la escritura Que entonces Conás Se fue definitivamente A niño Y predicó la palabra Conás dijo Bueno señor Ya prediqué la palabra Destruyela Ahora a todos Cumplico mi obligación Y Dios le dijo Pero yo te dije Cumplas con tu obligación No para destruirlo Para ver Si había una oportunidad De cambio Dice que el rey Entonces escuchó Las palabras de Conás Y proclamó Ayuda a todos Desde los bebés de pecho Las bestias Los hombres y mujeres Nadie probó bocado En tres días Dice que Dios Se quedó admirado Conás había abandonado La ciudad Para evitar ser destruido Con un nivel Se sentó en una colina Lejos Para ver la destrucción Pasó el tiempo Y Dios no destruyó Al índice Conás le dijo ¿Por qué no la destruiste señor? Dios le dijo Pero si se han arrepentido Si ahora Se sienten obligados A cumplir Con la bendición Con la voluntad mía Saben que adulterar Es malo Y van a procurar No hacer tomadas Saben que Embriagarse Enloquecerse Con el alcohol Es malo Saben que La violencia es mala Que el crimen Es malo Saben que La idolatría es mala Y no lo van a hacer más O van a procurar No hacerlo más ¿Por qué lo voy a destruir? Si el fin último De la obligación Es la bendición Para ti Y para los que te rodean Te bendeciré Dice el señor Y serás de bendición Aleluya Hay premios Para la violencia Yo voy a invitar A que te pongas de pie hoy Hay hombres y mujeres de Dios Que escuchan este mensaje Líderes Pastores Obreros Que entienden esta palabra Y cuantas bendiciones Hay esperando por ti Tú tienes que obligarte Así le dijeron los príncipes Es tu obligación hacerlo Si Esra le hubiese preguntado ¿Y ustedes qué saben de obligación? Si nunca hicieron nada Por eso mismo Le hubiesen respondido los príncipes Porque un día Dios nos dijo Que hagamos lo bueno Y no lo hicimos Y pagamos el precio De una nación destruida Durante tantos años Por eso sabemos Que cuando uno está obligado A hacer algo Tiene que hacerlo Haz lo que tienes que hacer No puedes pensar Haz lo que tienes que hacer Para obedecer la ley No se piensa Se lo obedece Y esta ley La ley de Dios No tienes que pensarla Y si quieres Piénsalo un día Y dices Es buena Ahora te atas a ella Porque mañana El diablo vendrá a decir Que ya no es tan buena Capaz que Dios No quiso decir lo que dijo Quiso decir otra cosa Y te confundirá Y en la tormenta Perderás Tal vez hay personas Escuchando este mensaje Hasta ahora Que los músicos Vienen y tocan aquí No hay ningún músico Que diga Pastor hoy ¿Sabe qué? No siento tocar Aquí no hay Si siento o no siente Tienen que agarrar y tocar No hay otra cosa Porque asumieron Una responsabilidad Le dijeron Señor Si tú me ayudas A tocarle y hacerle No más Te serviré Y luego Ha sido un día Un joven Esta es una historia triste Pero tengo que contártela Es una historia triste Porque yo la viví Un joven Llegó a la iglesia Desechado por sus amigos Despreciados Y dijo Que tenía muchos complejos Era un joven Con mucho sobrepeso Y dijo No Estoy mal Porque A veces Mis amigos Porque Las chicas Y por esto Y porque mis padres Y porque tal cosa Y los vicios Se sacó a la iglesia Que bueno Le empezamos a enseñar la palabra En el tiempo que le venía a la iglesia Dijo Yo tengo un sueño Mi sueño es Aprender música Siempre soñé Pero nunca tuve quien me enseñe Algunos hermanos de la iglesia Le comenzaron a enseñar unas notas Y le venía Y se sentaba Y tracicaba Cuando ya sacó Sus primeras canciones Andaba con la guitarra Como si fuese Un artista famoso Para todos lados Se iba con su guitarra Desde un espacio de tiempo Y empezaba a tocar Las dos o tres canciones Que sabía Luego aprendió Un poco más Y un poco más Así que un día Desapareció Yo pregunto ¿Dónde habla Tal joven? No Dices Alejo de Dios La vez pasada De encontrarnos Dice Guitarreando con los amigos Dale tomar vino Y droganza Antes no entraba Dice con otros Que le di la espalda A Dios Pero ore por mí Ore para que Dios Haga algo por mí Ore por él Pasaron un par de días Y murió Apenas Ese El objetivo es que Dios Nos instruza Que entremos A un camino De bendición Hay días que sentiremos Y días que no sentiremos Pero nunca dejaremos De levantar nuestras manos A los cielos La gente mirará Y dirá Levanta la mano Un día Otro día Todos los días Está contento Tal vez hoy Tengo un hijo En terapia intensiva Pero ha aprendido A honrar a Dios En las buenas Y en las malas He aprendido Gozarme en Dios En todo tiempo Tal vez hay personas Escuchen este mensaje Que entienden esta palabra Y dicen Después de escuchar esta palabra Lo menos que tengo que hacer Es aceptar a Cristo En mi corazón Como mi Dios Mi Salvador Es lo menos Que deberías hacer Es lo menos Y cuando alguien Pase a decir No porque usted es el pastor Usted le da una ofrenda Le da un diemo Dile mira Tú compras palabras Por todas partes Y nadie dice Tú compras Las palabras del radio Tú compras las palabras De un programa de televisión Compra las palabras De un psicólogo Nadie dice eso Compra las palabras De un diario De una revista Y porque te ensañas Tanto con Dios Además Que es gratis El que quiere lo hace El que no quiere no lo hace No será que hay alguien Detrás tuyo Que te dice Que te ensañes Con esta palabra Que es la que abre puertas Que es la que trae bendición Yo voy a invitar A aquellas personas Que nunca aceptaron a Cristo Y hoy dice el pastor Me siento como Atado ahora A este mensaje Sé que es lo que tengo que hacer Y haré lo que tengo que hacer Si oyeres Hoy mi voz Dijo el Señor No endurezcas mi corazón Y les quieran aceptar a Cristo Hasta ahora Les voy a invitar A que ceden sus ojos Los que están presentes Aquí en el templo O escuchando este mensaje Por la radio O por cualquier medio digital Y desean aceptar a Cristo En su corazón Pueden repetir esta oración Después de mí Que dice Señor Jesús En este momento Te recibo en mi corazón Como mi único Dios Y salvador de mi vida Te pido perdón Señor Por todos mis pecados Y por mis errores Quiero que me ayudes A conocerte A seguirte Y a serte fiel Señor Anota mi nombre En el libro De la vida eterna Y ayúdame A caminar de tu mano Desde ahora Y para siempre Y yo te doy gracias Por morir por mí en la cruz Por darme vida eterna Y por hacerme Un hijo tuyo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Amén Amén Y amén Le damos un fuerte aplauso Rey de Gloria Aleluya El Ministerio Internacional Luz a las Naciones Presentó Al pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos De reuniones Y campañas De este ministerio Gracias y paz O sean multiplicados En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir Este material O obtener más información Comuníquese a esta emisora O al IME Preditas Guión bajo Hernán Cortés Arroba Yahoo Punto com O visite nuestra página En internet Triple W punto Hernán Alberto Cortés Punto com Dios Thumbundo with Mاب Día 17 Día 17 M enables